Es este un llamado a la solidaridad de la población tranquerense y a la buena disposición que ha tenido siempre su gente y sus instituciones hacia los más necesitados, hacia los humildes, hacia la gente de los barrios. En esta ocasión estamos visitando la modesta vivienda de don Antonio Rodríguez Ferreira, el popular cepillito, el cepillito de los carnavales, el que tantas satisfacciones le diera a la población tranquerense desde los tablados, en todos los barrios de la villa y a través de muchos años. Don Antonio Rodríguez Ferreira hoy se encuentra postrado en una cama, viviendo de una modestísima pensión que percibe y gracias a los vecinos que atienden sus necesidades más básicas, su higiene personal, le suministran los alimentos, está viviendo los últimos años de su vida. Él tiene 72 años, se encuentra como dije postrado en una cama y recurriendo a la buena voluntad de sus vecinos es como sobrevive. Pero cepillito, el que como dije tantas satisfacciones le diera a Tranqueras, está necesitando una mano. Bueno, entendemos que las instituciones de servicio y la población tranquerense no puede permanecer ajeno a esta realidad y a través de TV10 estamos haciendo este llamado a la buena voluntad de los tranquerenses para que entre todos le podamos tender una mano eficiente a cepillito. El gran problema de este querido tranquerense, y digo tranquerense a pesar de que es nacido en la ciudad de Paisandú, tranquerense de los carnavales, la necesidad que más tiene cepillito es su modesta vivienda, a la cual hay que reformarla, hacerle una serie de modificaciones que le permitan vivir estos últimos años de una forma digna y decorosa, como merece cualquier ser humano, pero más alguien que nos es tan querido y que nos dio tantas satisfacciones en las épocas doradas del carnaval de los tablados. Vamos a juntar voluntades, a unir esfuerzos y estamos seguros que entre todos los tranquerenses lograremos algo positivo y concreto para ayudar a don Antonio Rodríguez Ferreira Cepillito. En las próximas horas, voluntarios de las instituciones de servicios van a golpear su puerta muy posiblemente para solicitar esta ayuda. Desde aquí, nuestro voto para que usted aporte su grano de arena a esta causa que es de todos, ayudar a Ferreira, ayudar a Cepillito el de los carnavales. ...de vida quiñelera, el bastonero, cara pintada, va dirigiendo, improvisando, desafinado, pero de alma temblada. Ya se despiden y van bajando en hilera, mezcla de un zamba, mezcla de murga, van arrastrando, van pisoteando, rabia y miseria, el pobrerío pulga. ...con redoblante, tambor y pito, se va la murga del viejo cepillito, la gente en tierra sin una queja, recuerdos vivos de la plaza vieja, con redoblante. Gracias por ver el video.